El día de hoy se ha resuelto de parte del directorio de Proleza una nueva recreación por compras en el periodo de agosto de 2018, febrero de 2019. Bueno, creo que una buena noticia, si bien hace unos cuantos días estamos estudiando y manejando la posibilidad, bueno, por fin, hoy se concretó, van a ser 2 millones y medio de dólares, va a ser el monto, y se va a estar haciendo efectivo en las cuentas de dólares de los productores del lechero de Canal Prole el 23 de marzo. Esto incluye la reliquiación de precios, el 100% de las compras realizadas en este periodo, el total de compras del productor lechero. Y es nada más que devolverle el apoyo, la fidelización y la confianza que tiene el productor lechero durante todo el año. Bueno, creo que esta reliquiación es nada más que eso, y bueno, agradecerle la confianza que tiene el productor en Proleza. Esto confirma una vez más el compromiso que tiene Proleza a darle la mejor alternativa al productor, ¿verdad? Sí, es la confianza y la evolución de la apoyatura que hay día a día. Bueno, te digo, Proleza es la empresa de los productores, por lo tanto, bueno, creo que siempre que haya para ver reliquiaciones, la va a haber. Vamos a hablar ahora y reiterar lo que es el monto y la fecha que se va a efectivizar. Son 2 millones y medio de dólares y se va a estar haciendo efectivo el 23 de marzo en las cuentas de dólares del productor lechero.